Un video acústico que hemos grabado acá en la ciudad de Posadas, en Tierra Soñada, que es un estudio que está espectacular y lo invertimos también, hicimos un buen gasto para tener todo lo que nos faltaba, para que tengan lo mejor. Y bueno, ya se terminó ese trabajo, ahora lo estamos empezando a difundir y lo vamos a presentar a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube de Tierra Soñada, este próximo sábado, 7 de noviembre, a las 23.30 horas. Bueno, a ver, banda de rock no puede no tener un acústico, ¿no? Exactamente, era algo que nos debíamos, son muchos años, son más de 30 años de trayectoria, creo que necesitábamos mostrar algo diferente y de alguna forma también relajarnos, digamos, y disfrutar un poco de tantos años de lucha, ¿no? Porque si hay algo que nosotros tenemos claro es que la gente lo que busca de la corte del señor Manga, capaz que no es lo mejor, la mejor música, sino que es una forma también de ver tantos años de resistencia, de trabajo y de permanencia, digamos, dentro de lo que es la música. ¿Qué temas vamos a encontrar en este acústico? Hay dos o tres temas nuevos y después los clásicos de la corte del señor Manga, los trabajamos en formato acústico, así que estamos muy contentos con eso, quedaron muy bien, hay invitados, que no voy a decir ahora, para que lo puedan disfrutar. También esto forma parte de un álbum que va a estar en Spotify también, a partir del sábado disponible, así que se va a poder escuchar. Todo va a ser gratuito. ¿Autoría del grupo, todo? Todos los temas, como siempre, son de la corte del señor Manga. Creo que también eso caracterizó a la banda, siempre defendiendo los temas propios, siempre luchando con una propuesta nuestra, y así que bueno, eso es también, forma parte de nuestro espíritu, siempre de presentar las cosas que hacemos nosotros. ¡Suscríbete al canal!